es casi imposible comprender la demencia y así es como vivía yo en la demencia esas fueron las palabras de susan denise atkins mejor conocida como sadie durante su audiencia en 1993 completamente arrepentida de los crímenes que había cometido hola cómo están amistades yo soy marce mod bienvenidos a un nuevo archivo el día de hoy les traigo el archivo correspondiente a la muñeca de la semana y es que susan sadie atkins fue quien en su momento inspiró al nombre de sadie la primer muñeca jamás creada en la línea living dead dolls el día de hoy me acompañan los controles leo leo dazel cómo estás hola amistades bien bien espero me puedan escuchar muy bien yo sé que tengo un vocerrón entonces espero no molestar yo espero también que se pueda escuchar bien porque este micrófono se supone que aísla los sonidos pero bueno vamos a empezar nacida en california el 7 de mayo en 1948 susan dennis atkins quien después sería conocida como sadie mae glatz apodo que le dio carlos m en algún momento en tiktok me shadow banearon por hablar de esta secta así que no sé si youtube también se ponga medio delicado con estos temas y por eso lo nombraremos carlos m pero ustedes saben a quién me estoy refiriendo pero bueno susan tuvo una vida complicada en algún momento ella mencionó que sus padres eran alcohólicos falleciendo su madre cuando ella tenía tan solo 15 años después de eso su vida se fue en picada dejó su hogar pasó de trabajo en trabajo y se empezó a juntar con gente que no le convenía cometiendo algunos robos y pasando tiempo encerrada por estos delitos dato curioso que no influye en lo que ella se convertiría es que fue bailarina topless participando en un evento llamado sábado de las brujas de anton la vell al final susan conoció a carlitos en el 67 en una fiesta donde él tocaba la guitarra en una casa en la que ella vivía después de poco tiempo la policía hace una redada en esta casa y pues ya se imaginarán todo lo que se movía y por qué se dio esta redada sexo drogas y rock and roll básicamente de ahí carlos invitó a susan a vivir en su comunidad dándole su apodo sadie volviéndose a una de las más devotas al infame líder después de la serie de asesinatos por el grupo de carlitos susan fue atrapada y sentenciada a cadena perpetua por participar en ocho asesinatos relacionados a la secta durante 225 días el mundo había seguido con horror el juicio contra el anticristo hippie que marcaría desde hollywood el fin de la utopía de los 60 tal era la manipulación que durante el juicio en el momento en que les dictaban sentencia dieron un mensaje a la sala susan junto a sus compañeras patricia krangwinkel y leslie van houghton dijeron lo siguiente acaban de juzgarse a ustedes mismos dijo krangwinkel más vale que cierren las puertas y vigilen a sus hijos siguió atkins todo su sistema es un juego ustedes son estúpidos y ciegos y sus hijos se les volverán en contra se roban houghton te imaginas qué tan manipuladas tienen que estar para que al momento que les están sentenciando pasar toda su vida en prisión digan esa tontería tan enorme como que en el momento no estaban dimensionando lo que estaba pasando sabes claro no y aparte ellas creían que él era jesucristo o sea que que manson era jesucristo se estaban muy muy manipuladas pero yo creo que era porque tenían baja autoestima y por ahí les llegó más las drogas y todo lo demás y el síndrome de del papá ausente y la han de haber tenido unas vidas muy feas todas definitivamente no sé si has leído acerca de la vida de las otras dos chicas todavía no pero bueno igual y más adelante les hablaremos de ellas siguiendo con susan susan tuvo un hijo con bruce white otra persona que estaba en la secta de manson carlitos bautizó al niño y les voy a escribir el nombre aquí porque la neta es que yo no sé pronunciar esto está bien mafufo sesosos satfak gluts si ahorita se me aparece un demonio porque esto no está bien raro parece como que estoy haciendo una invocación como se te complica es nomás decir sesosos satfak gluts después del encarcelamiento de susan a finales de 1969 su hijo sería rebautizado gracias al cielo porque pobre niño y es así que susan jamás volvió a tener contacto con él porque lo dieron en adopción si definitivamente ya no continuó su vida con susan y bien por el niño la verdad en el 74 se convirtió al cristianismo hay susan tras asegurar escuchen esto tras asegurar que jesucristo se había aparecido en su celda y es que no sé si tú sepas pero ella pasó siete años aislada siete años aislada pues cómo no se te iba a parecer jesucristo la virgen y todo mundo pues estás aislada y como pues ya ves que la virgen aparece en la tortilla en torte hasta en tortillas que jesucristo no aparezca en una celda pero bueno en esa época dio una entrevista a la mbc desde la cárcel le preguntaron qué le pasó de adolescente para que saliera mal la cultura de fines de los 60 mi deseo de encontrar a alguien a quien amar alguien que me salvara estaba buscando amor y aceptación y las drogas y las mentiras me atraparon esa fue su respuesta tras años de mantener correspondencia con donald lee laser se casó el 2 de septiembre de 1981 con este hombre que decía ser millonario y porque un millonario estaría buscando esposa en la cárcel no no más un millonario ojo dato de color el señor decía que era un petrolero tejano acá de esos acá tengo aquí no yo shell a mí shell me la pellizca yo acá soy el mero ena decía el señor pero pues bueno resultó que ella se estaba convirtiendo en la esposa número 35 de este supuesto millonario al descubrir quién era realmente este hombre pidió el divorcio tres meses después de que uniera lazos con el querido donald lee qué tan mal tienes que estar para buscar tu esposa número 35 exacto yo creo que el señor estaba rompiendo un récord sinceramente porque pues buscar esposa en la cárcel que sea la número 35 creo que es bastante obvio que el señor quería cumplir un récord todavía presa volvió a casarse o sea nuestra sadie era una joya de hecho de hecho pues tú tú misma tú misma dijiste que estaba bonita sí sí la verdad es que vi una entrevista con ella me parece que era el finales de los 80 sinceramente no recuerdo pero se veía linda o sea se le veía una sonrisa muy bonita tenía fue lo que le leo cómo puedes tener esos dientes tan bonitos en la cárcel ya sabemos por qué pues sí lo averiguamos después ahorita van a van a escuchar con quién se casó y probablemente esa sea la razón la verdad es que se veía guapa sinceramente se veía guapa porque hasta me dijiste que estaba producida que traía uñas y todo no si traía uñas andaba haz de cuenta que estabas viendo a no sé una entrevistadora de los de esa época o sea ella parecía la que estaba hosteando el programa sí pero bueno todavía presa como les decía se volvió a casar en el 87 con el recién graduado de derecho en harvard ay no quien era 15 años menor que ella james whitehouse ay james o sea yo no sé si james no tenía otra oportunidad en el mundo pero bueno fíjate que esa es buena pregunta vamos a buscar una foto y la ponemos en el del del pelado y la ponemos aquí a ver qué opina vamos a buscarla sinceramente yo no lo he visto no yo tampoco pero no creo que tenga que ver con eso yo creo que era algo no sé más mental james había sido su abogado entre 2000 y 2005 la representó en sus audiencias de libertad condicional en estos años y mantuvo un sitio web dedicado a su representación legal su último esposo con quien compartiría sus visitas conyugales hasta el día de su muerte pero sigamos james de verdad yo creo que odiaba su familia y fue como a casar con susana con la peor opción posible la mujer que está que tiene cadena perpetua por haber hecho una locura en los 60 porque deja tú el vato se casó con ella en los 80 para cuando para cuando ella estaba cometiendo los asesinatos el güey está en el kinder sí pero yo creo que ya eso es lo de menos la edad ya sería lo de menos en este caso está muy gay y luego aparte el tipo de crimen que ella cometió que por cierto en la entrevista que yo estaba viendo ella dijo que no había sido ella que personalmente ella no o sea que ella había participado y que era culpable por haber estado ahí pero que ella no lo hizo y le dice el entrevistador el periodista le dice y por qué por qué dijiste que tú habías sido en el juicio y simplemente no no hubo una respuesta clara no ella empezó a cambiar su versión para hacerse la víctima y poder salir bajo libertad condicional sí porque hizo varias cómo se dice parole sí 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 las hizo y las hizo varias veces este y las audiencias varias exacto ya las últimas las últimas las 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 llevó su su ahora esposo pues tenía abogado gratis ah y retomando y de harvard y de harvard retomando lo que habíamos dicho antes a eso llegábamos no de que los dientes las uñas y obviamente pues nosotros creemos que su esposo de harvard le pasó su mensualidad a a sadie pues para que anduviera más o menos en la en la cárcel no ahora le hicieron tomas en la cárcel y se veía que tenía trabajo dentro de la cárcel porque ella hasta parecía que era como supervisora de algo ese tipo de tomas le hicieron y parecía como si fuera una oficina cualquiera y ella estuviera trabajando ahí no sé de qué tipo de trabajo se trataría realmente pero si se veía como que estaba ahí trabajando pues es que es parte de las este condiciones o de los puntos a favor a la hora de pedir una audiencia por condición de libertad condicional no que estés haciendo buenas obras que te portes bien que estés ayudando en la adentro del del lugar a partir de 2007 fue que su salud empezó a empeorar susan adkins padecía un tumor cerebral que le diagnosticaron en 2008 y hubo que amputarle una pierna en algún momento ya perdió una pierna yo la verdad no sé si es o sea así si juzgarla de esa manera de que qué bueno que le pasó porque no sé si ustedes sepan cómo estuvo el crimen que ella cometió pero esto ya lo tomaríamos dentro del de la secta no en otro tema pero el punto aquí es que ella resaltó bastante en este crimen porque fue la más cruel o sea se destacó por ser la más cruel dentro de los asesinatos que ellos habían cometido ella fue la que le estaba gritando a Sharon Tate de que cállate perra te vamos a matar como quiera cuando Sharon estaba suplicando por la vida de su bebé si ustedes no saben si no han escuchado el caso que se me vea raro porque es bastante conocido pero pues Sharon estaba embarazada la abrieron la apuñalaron estando embarazada y pues se dice realmente se ensañó sí se ensañó escribiendo cerdo con sangre porque supuestamente Carlitos les había mandado bueno les había encomendado ser bastante crueles y que se viera como un asesinato de secta satánica y su finalidad era comenzar como que un enfrentamiento entre blancos y negros entonces pues según ella eso fue lo que le encomendaron y manipulada eso fue lo que ella hizo pero realmente hubo saña o sea si hubo saña aquí sí 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 se dejó ir y de hecho el compañero que estuvo con ella no recuerdo el nombre ahorita dijo de hecho dijo que le empezó a dar como que quizquats que le empezó a dar miedillo ver la actitud de la de la sadie al momento y no nomás eso digo creo tengo entendido que participó y le quitó la vida a más personas pero que esa fue la fue la peor y pues estás hablando de una señora embarazada de nueve meses si eran ocho meses y medio ocho meses y medio y la señora shannon tate este pues suplicando por la vida de su bebé imagínate no no que que feo en el vídeo que yo vi ella pues estaba en una audiencia pidiendo libertad condicional y la mamá de sharon tate estaba ahí y lo que ella decía es que yo estoy pidiendo por justicia para mi hija y si ella sale eso ya no sería justicia y bueno pues su única finalidad era que se y no saliera incluso había otro abogado también en este tema que estaba dedicado también a eso a que ella no saliera de la cárcel como te digo yo no sé si alegrarme de lo que le pasó al final pero sinceramente el hecho de que no saliera de la cárcel era realmente merecido o sea claro si se ensañó de una manera muy cruel con una persona que ni las debía ni las temía y aparte estando embarazada o sea fue algo muy muy feo fue una situación muy traumática y luego decías tú que en la entrevista ella decía que que debería de perdonarla porque así puede vivir con odio en su corazón haciéndose la interesante ella decía que esperaba que la mamá de sharon tate la perdonara y no para que ella saliera en libertad condicional sino para que la señora pudiera vivir en paz pero si la paz ella se la quitó en el momento en que mató a su hija embarazada o sea con toda la ilusión que debió haber tenido la señora de ser abuela y que esta mujer llegara a arruinarles la vida de esa manera o sea es que no es quien para juzgar el sentimiento que tenga la señora porque en este caso no le arrebató le arrebató nada más a su hija le arrebató a su hija y a su nieto nieta lo que fuera a hacer al final ella falleció un jueves 24 de septiembre de 2009 en la prisión nunca le cedieron la libertad condicional jamás que bueno la neta si si era merecido su esposo james declaró al momento de su muerte vía correo electrónico las siguientes palabras que bueno ustedes juzgarán sus últimos momentos conscientes los pasó con su esposo y con su hermano y sus últimos susurros fueron amén nadie en la faz de la tierra ha trabajado tan duro como susan para corregir un error incorregible escribió james si algo tenía razón james es que era un error que trató de corregir que era incorregible porque si era incorregible pero todo lo demás digo además esa señora tenía problemas era una psicópata la verdad era una psicópata la manera en la que ella hablaba de sí misma en esta entrevista si era muy ególatra la verdad la manera en la que se refería a sí misma era bastante ególatra igual y les dejo un pedacito de la entrevista porque se me hace que debe tener derechos de autor lo vemos lo vemos lo vemos sí ya veré susan fue una joven vacía en busca de una identidad y una familia que lamentablemente se topó con personas que no le convenían a una edad bastante vulnerable fue susan una víctima de manipulación por una secta diabólica o hubiera terminado igual de cualquier manera eso nunca lo sabremos realmente lo único que sabemos es que haya querido enmendar o no con un corazón sincero sus errores siempre será recordada como una de las más crueles adeptas al clan manson y bueno amistades esto es todo por el archivo de esta semana correspondiente igual a la muñeca de la semana que en este caso fue sadie de la serie 1 seguimos viendo sus comentarios para mejorar estos vídeos estamos metiendo un poquito más de carnita en estos vídeos porque en la sonrisa de glasgow hubo quien me comentó que como que los dejé con ganas de más y bueno estamos tratando de ser un poquito más detallados queríamos resumirlo lo más posible porque pues es solamente lo que hay detrás de las muñecas pero pues bueno tratamos de extendernos un poquito más y pues igualmente ahora me acompaña leo en los controles para poder comentar un poquito más del caso y no irme como gorda en tobogán hablando y hablando y hablando aquí para platicar un poquito más así y aquí voy a estar yo amistad desde ahora en delante y obviamente también nuestro invitado especial me menfis el me menfis el amo de la casita pero bueno amistades esto es todo por el vídeo de hoy si les ha gustado no olviden dejar su like suscribirse y dar clic en la campanita para que les avise neta para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo espero que tengan un día terriblemente genial nos vemos en un próximo archivo chao i find it so unreal that we have to keep going through this and five years that's not too much to ask five years for the rest of her life five years i'm begging out for my brother and you'll never see my dad or my other brothers here i don't want to be here myself but when you see them getting two-year denials three-year denials 31 years ago we didn't think we were going to have to be here she's had her pardon she has her life she can stay in here and continue to help people as she claims that she does so i'm asking you please we have to have five years and i think everything has been presented here today has more than well proven the fact that she is not suitable and she never will be suitable for parole